¡Hola chicos! ¿Cómo están? El tema que vamos a hablar es Echinococcus granulosos. Nos hablan un poco sobre la generalidad del Echinococcus granulosos. El género de Echinococcus pertence al filo de los plateuminos, de la clase de los cestos. La familia de la tenidae. Se han reconocido cuatro especies cuya etapa larval puede parasitar al ser humano. En el caso de Echinococcus granulosos, mutiloculares, bogele y oligáridos. En relación a las tenidaes, como ya hemos hablado en el video pasado, entonces como él es una tenia, entonces lleva las mismas características, que es aplanar el dorso verticalmente, no posee demorfismo sexual, es enafrodita, además no posee un sistema digestivo y su sistema nervioso es muy rudimentario. Y su aparato de fijación es el scólix, como los demás, no. Pues ahora hablando un poquito sobre el Echinococcus granulosos, no. La forma larval de la hidatidosis o quiste hidatídico se presenta con una sola cavidad, responsable de la hidatidosis quística o unilocular, no. Que tiene como hospedadero definitivo perros domésticos y canídeos silvestres. Y como hospedero intermediario, los ovinos, bovinos, caprinos, no. Y los camelos, por ejemplo la llama o entonces la alpaca, no. Esos animales que tenemos en el antiplano que también van a ser parasitados por esta especie, no. Y accidentalmente el hombre. Entonces los hospederos intermediarios van a ser los herbívoros, no, los fumiantes. De las cuatro especies que serán citadas, de la mayor importancia es el Echinococcus multilocular. Ya el Echinococcus multilocular, la forma larval, el quiste multifacético, es responsable de la hidatidosis alveolar, con carácter difuso, infiltrándose por los tejidos, semejante a un tumor maligno. Que tiene como el anfitrión definitivo el zorro, no. Y como hospedero intermediario, pequeños roedores. Ahora, el Echinococcus boheli es la forma larval, es la responsable de la hidatidosis policística, que es caracterizada por un quiste múltiplo, que puede alcanzar varios tejidos. Los hospederos definitivos son los carnívoros silvestres, y los hospederos intermediarios, varias especies de roedores silvestres. En el caso del Echinococcus oligarctus, también causa la hidatidosis policística, teniendo como hospedadores definitivos los félidos. Entonces, la diferencia de los demás, que son cánidos y carnívoros, ahora tenemos el gato selvaje, que también es carnívoro, pero ya son los de la clase de los gatos selvajes, de los félidos. Y como hospedero intermediario, roedores silvestres también, para cumplir su ciclo. Es un número parasitoso muy frecuente en el ser humano, pero se han relatado tres casos de infección en el humano, uno en Venezuela, Suriná y Brasil, pero poco es conocido sobre la epidemiología y las vías de transmisión. Habitat del adulto es el intestino delgado del caño, como hemos hablado. Eso ya es el Echinococcus granulosos como tal. Y el hospedador definitivo, los caños. El hospedador intermediario habitual, herbívoros, como las vacas, las ovejas y los caminos. Los hospedadores intermediarios acidentales, el humano, donde se va a alojar más en pulmones y después en híbridos. Y el ciclo biológico es heteroxénico, o sea que necesita más de una especie para cumplir su ciclo total. Y los humanos decimos que es hospedador acidental, porque se interrumpe el ciclo biológico y el parasito no puede llegar a su forma adulta. No va a pasar a la siguiente fase. Entonces ahí se interrumpe el ciclo. Por eso decimos que es un hospedero acidental, igual de las teñas, igual del caso del cisticerco, en las teñoses, cisticercoces, cuando el humano se contagia de cisticerco, es un hospedero acidental, porque el cisticerco no se va a transformar en teña. Vamos a hablar un poco sobre la morfología de este parasito. Aquí observamos un espécime de adulto, de etinococos granulosos. Y durante su desarrollo se presenta en tres diferentes formas. Tanto el parasito adulto, presente en el intestino delgado del perro, los huevos que son eliminados con las heces del perro, y la forma larval que es conocida como quiste datídico o idáctico. Que vamos a hacer la diferenciación también entre quiste datídico y idáctico. Presenten las vísceras de los hospederos intermediarios, y principalmente los ovinos y los bovinos. Entonces el parasito adulto, que es este que estamos viendo, es un cesto muy pequeño, entre 4 y 6 milímetros de longitud, por eso lo observamos a la microscopía para ver bien sus estructuras. Es el scólic globoso o piriforme, con cuatro ventosas y un rostro armado de 30 a 40 aculios o ganchos. Entonces tiene corona de gancho, como los demás de las teñas. Dispuesto en dos hileras. El cuello es la región de crecimiento de los céstodos. Es corto, seguido por el estróbilo, constituido por los tres, de tres a cuatro proglótides. Entonces la primera proglótide, que es la inmadura, que sería esta parte, ¿no? Entonces esta proglótide aquí sería la inmadura, pero esta parte que está diciendo cuello aquí, también sería proglótide inmadura. Esta región aquí nomás, esta de aquí hasta aquí, sería la región del cuello, donde tiene las células potenciales o las células madres que van a originar los proglótides, ¿no? Porque una vez que sufre apólisis y esta proglótide se elimina, la madura va a tomar su lugar como la proglótide grávida, ¿no? Después viene una proglótide madura y una proglótide como tal grávida, ¿no? Entonces, la segunda es madura, con órganos genitales masculinos y los órganos genitales femeninos. Por eso decimos que es madura, porque ya tiene los dos órganos reproductores. Y el poro genital, que es localizado en la margen de la proglótides, donde se abre la vagina y la bolsa de cirrus, ¿no? Y la última, que es la proglótide grávida, que es esa del final. La proglótide es la que corresponde a un tercio del parásito, o la mitad del estróbilo, ¿no? Y se encuentra el útero ocupado todo el espacio de la proglótide por los huevos, conteniendo hasta 500 a 800 huevos. Entonces, todo el espacio de la proglótide va a ser llenado de huevos, ¿no? Entonces, viendo por el tamaño, corresponde a la mitad del estróbilo, ¿no? Mitad del estróbilo o un tercio de todo el parásito. Entonces, ahora, hablando sobre el huevo, ¿no? El huevo de las tenias, por ejemplo, no es distinguible entre etinococos, tenias sólidas y tenias aginatas, como ya hemos explicado en la clase pasada, ¿no? Los huevos son ligeramente esféricos, miden entre 32 y 40 micrómetros de diámetro, y están constituidos por una membrana externa, que es denominado el embrióforo, que es esta porción aquí, y le decimos que es embrióforo radiado, porque tiene esas rayitas, ¿no? Después, conteniendo en su interior la oncóspera o embrión hexacanto, donde están presentes los tres pares de ganchos, ¿no? Entonces, en su interior, esta masa toda es la oncóspera o embrión hexacanto, y estos son los tres pares de ganchos, o seis ganchos, ¿no? Y ahora, cuando hablamos del quiste datídico o de la idáctide, que vamos a hacer diferenciación ahorita, vamos a hablar de que se presentan de forma redondeada, con diámetros variados, dependiendo de la idáctide, del quiste y del tejido donde está localizado, en infecciones recientes, pueden medir cerca de un milímetro, pero meses después pueden llegar a varios centímetros, ¿no? O años después, hasta los 30 centímetros, ¿no? El quiste datídico está formado por tres membranas y otras estructuras que, iniciándose por la parte externa, tenemos la membrana adventicia, que es esta que está marcada aquí, letra A, la membrana adventicia. Es generalmente es espesa, constituida por tejido fibroso, resultante de la reacción del huésped a la presencia de la larva y sus metabolitos. O sea que esta parte externa, la membrana adventicia, no es formada por el parásito. Esta membrana es formada por el huésped. En un intento de contener el parásito, ocurre una reacción granulomatosa alrededor del quiste y se forma esta membrana adventicia, que es fibrótica, ¿ya? Entonces, cuando tiene la membrana adventicia, se llama quiste hidáctidico. Si no hay esa membrana adventicia, es hidáctide. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, que el hidáctide no presenta la membrana adventicia, pero sí los demás. Y el quiste hidáctidico presenta todo de la hidáctide, más la membrana adventicia, que es del huésped, ¿no? Después viene la membrana anista o hialina, ¿no? Depende de la literatura que usen, que es formada por la membrana germinativa y que tiene un aspecto hialino y homogéneo similar a la albumina del huevo cocido, constituido principalmente por proteínas y mucopolisacáridos. El espesor aumenta con la edad y el quiste generalmente alcanza 0,5 milímetros, ¿no? Entonces, ella está formada por la membrana germinativa. Abajo de ella es la membrana germinativa, pero la anista o también denominada hialina es del propio parásito, ¿no? Y la membrana germinativa o pluriferativa, que es la membrana interna, que es esta que está marcada aquí como la C, es la membrana más interna que mide aproximadamente 10 micrómetros de espesor con su superficie rugosa, donde se visualiza numerosas probabilidades de células plurígeras. Y es un elemento fundamental del quiste, pues a partir de ella se formarán todos los demás componentes del quiste, la membrana adventicia, la vesícula plurígera y los propios cólicos, ¿no? Entonces, a partir de esta membrana se va a formar esta, que es la adventicia, se va a formar esto, que son las vesículas plurígeras, ¿ya? Y además, aquí adentro son los propios cólicos, ¿no? Entonces, todo eso va a ser originado a través de esta membrana. Dentro de las vesículas plurígeras, a partir de la membrana plurígera, se forman internamente por brote, eso es importante porque se forman por brotación, los propios cólicos se van a formar por brotación, reproducción acsexuada por poliembreonía, se dice poliembreonía, cientos de vesículas, que permanecerán ligados a la membrana plurígera por un pedúnculo que miden aproximadamente un milímetro de diámetro y su interior se forman de 60 o más de 60 propanos, ¿no? Que son estas bolitas aquí. Entonces, este es el pedúnculo que está ligado de la vesícula plurígera a la membrana plurígera. Después, obviamente, eso se separa y esta vesícula se va a encontrar dentro del quiste como tal. Y entre el espacio encontramos el líquido hidratídico, ¿no? Entonces, hablando un poco sobre el protoscólex o escólex invaginado, presenta forma ovoide con cuatro ventosas y cara armada con las hileras de acúlios que miden cerca de 120 micrómetros, ¿no? Cada uno de estos. Vamos ver más adelante porque hay un atlas, les voy a mostrar los protoscólex. Entonces, cuando hablamos del líquido hidratídico, el quiste hidratídico está alineando el líquido cristalino que contiene en su composición mucopolisacardos, colesterol, aminoácidos y varias lecitinas con alta capacidad antigénica, ¿no? Y en el fondo, cuando las vesículas plurígeras son formadas, ¿no? Ocurre, puede ocurrir la ruptura de esas vesículas hijas, ¿no? Y cuando se rompe, van a liberar en el fondo, ¿no? De la hidratídica, que es esto, se va a denominar la arenilia hidratídica. Y la arenilia hidratídica está compuesta por la vesícula plurígera, fragmentos de membrana, protoscólex y ganchos sueltos. Vamos a ver también más adelante en el atlas y les voy a mostrar cómo se ve la arenilia hidratídica, ¿no? Entonces, el quiste datídico, mientras mantiene su integridad y vitalidad normal, se presenta como descrito arriba, ¿no? Como ya describí. Sin embargo, en situaciones adversas, como las causadas por traumatismo, o envejecimiento del quiste, pérdida de líquido por ruptura, o hasta mismo una punción, o por alteraciones químicas, debido a las penetraciones de elementos como bilis, o otras secreciones en el interior, o hasta mismo proliferaciones bacterianas, puede desencadenar un proceso de formación del quiste hidratídico, que es la hidratídica secundaria, endógena o exógena. Cuando es endógena, cuando se va a formar las vesículas plurígenas dentro del propio quiste, es endógena, ¿no? Pero cuando se rompe ese quiste, y esas vesículas plurígenas se rompen, esos protoscoles, que son unidades individuales, podrán ir a otros órganos y crear nuevos quistes hidratídicos. Eso se dice la hidratidosa secundaria. Y los quistes endógenos y rusquí, que se originalmente establecen, constituídos por una sola cavidad, que son unilocular, passan a presentar diversas cavidades, siendo denominados quistes multivesicular, produciendo sus propias vesículas plurígenas y protoscoles, ¿no? A semejanza del quiste hidratídico madre, que es el primero, los quistes hídricos o exógenos, pueden ser localizados en varios tejidos, principalmente en casos de ruptura de los quistes primarios, siendo comúnmente encontrados hasta mismo en los huesos, ¿no? Entonces, si ocurre la fractura o la ruptura de estas membranas, y este contenido es liberado, cada unidad de estas, que son los protoscólics, que aquí más o menos tienen como 60, en cada uno, va a ser liberado. Y cada protoscólics va a originar todo esto otra vez, porque son unidades individuales que tienen la capacidad de formar todo esto. Entonces, será la hidratidosis secundaria, ¿no? Entonces, hablando un poco sobre el ciclo biológico del parásito, tenemos una imagen del CDC, donde se describe el ciclo biológico, ¿no? entre el perro y los herbívoros, y además, una flechita que va a indicar al hospedero acidental, por eso hay una flecha y no se continúa el ciclo, entonces ocurre y se acaba, ¿no ve? Por eso es acidental. Entonces, en la enfermedad, que se presenta dos formas, ¿no? La etapa larval, que está en el hospedero intermediario, que presenta la hidratidosis, y la etapa adulta, que parasita en el hospedero definitivo, que presenta la etinococosis. Entonces, cuando hablamos de etinococosis, estamos hablando del hospedero definitivo. Y cuando hablamos de hidratidosis, estamos hablando del hospedero intermediario y del intermediario acidental, ¿ya? Entonces, después de esto, el 1, el número 1, los hospederos definitivos son los cánibos, ¿no? Y el parásito reside en su intestino delgado. El 2, las proglótides grávidas liberan los huevos con la materia fecal y se eliminan los huevecillos que son idénticos a los huevos de tenia, solio y tenia saginata. Entonces, por eso identificamos como huevos de tenia SP, ¿no? Porque no se sabe de cuál especie es. Después de ser ingerido por un hospedero intermediario, un herbívoro, a través de la ingesta de los pastizales contaminados con los huevos de chinococos granulosos, el huevo, por una acción del jugo gástrico, se digiere el embrióforo, dejando en libertad la oncósfera, ¿no? El 3, la oncósfera en el intestino delgado penetra en la mucosa y por la vía sanguínea puede ir a diferentes órganos, pero sigue un trayecto, ¿no? El 4, en estos órganos, la oncósfera se convierte en un quiste datítico, que se agranda gradualmente produciendo sus propios cólex y quistes hijos que llenan el interior del quiste datítico, ¿ya? El 5, el huésped definitivo se infecta al ingerir la carne cruda, que son las vísceras, de los huéspedes intermediarios, como las llamas, las ovejas, las vacas, que llevan la forma larvaria denominada quiste datítico, ¿no? El 6, después de la ingesta, los protoscólex, se adhieren, eso es importante, se adhieren a la mucosa del intestino y el número se convierte, y se convierte en estadios adultos. Y el número 1, ¿no? Que ya es el parásito adulto, ¿no? Que el ciclo más o menos es de 32 a 80 días. Pero lo importante mencionar es que como los protoscólex son muchísimos dentro del quiste datítico, entonces no es como las tenias, que son llamadas solitarias, que solo puede tener una, pero los perros pueden tener miles de chenococos granulosos en su intestino, ¿no? Y después, la flechita que hay aquí del 2 para el hospedero intermediario, que es el humano, hospedero intermediario accidental, el hospedero intermediario de la importancia médica es el ser humano, ¿no? Que es el hospedero intermediario accidental, que se infecta al ingerir los alimentos, aguas como vegetales contaminados, con la materia fecal del perro, enfermos con chenococosis, ¿no? Porque materia fecal solo no nos dice nada, entonces tiene que ser la materia fecal de un perro que tiene la chenococosis y que está eliminando los huevos, ¿no? ¿No? Al ir a la chenococosis del gato, tras la acción del jugo gólico, los uvecilios liberan la oncósfera o la embrión hexacantus, que al acceder a las velocidades intestinales la penetra. Y por los casos, por los vasos sanguíneos, la oncósfera es transportada a la tiga, que es el primero pio, la primera barrera. Caso logre pasar esta barrera, se va a la segunda, que es el pulmón, donde generalmente el quiste datítico se va a adquirir y se va a formar como tal el quiste datítico. Pero caso logre pasar el pulmón, puede ir y llegar a diferentes órganos y tejidos hasta mismo el cerebro. En estos órganos se desarrolla la forma larvaria denominada el quiste datítico. Por lo que la enfermedad en el ser humano se denomina idatidosis. Entonces, ¿cuál es el problema? Dentro del ciclo el perro es el responsable de la eliminación de los huevos porque alberga el parácter adulto. El perro elimina con las heces los huevos y tiene hábito de echarse de lamerse y hasta mismo va a echarse al suelo donde había materia fecal del perro que estaba contaminado y que lo dejó sus huevos ahí y esos huevos se prenden al pelaje del animal y el animal a lamerse se puede quedar en su lengua también. Entonces, las personas al acariciar al perro la cual puede contagiarse y la población de riesgo ¿cuál es? La población de riesgo son los niños que se dejan lamer y el peligro es que el peligro mayor es porque si el perro está infectado estará eliminando los huevos con su materia fecal que puede contaminar los pastizales la tierra las verduras los legumbres y el problema es que los niños tienen un hábito de llevar la mano a la boca y la enfermedad no va a aparecerse de pronto puede llevar de 5 a 10 años para aparecerse la enfermedad a signosintomatología porque es de crecimiento lento los quiches son de crecimiento lento pero lo que va a variar es la localización de donde está el quiche para que el crecimiento sea rápido o lento ¿no? Las personas que carnean las ovejas ¿no? les sacan las vísceras y las tiran a las vísceras que contienen los estallidos larvales son los quiches datíricos a los perros ¿no? que comerán las vísceras crudas y por donde desarrolla la etinococosis porque esas vísceras estarán llenas de protoscólex y cada protoscólex como había dicho es una unidad única e independiente capaz de dar lugar a un etinococos granuloso adulto en el intestino del perro entonces ¿qué hay que recordar del ciclo? es que el estadio larval está en el hospedero intermediario y solo el hospedero definitivo llega al estadio adulto y el hombre como no será comido por ningún animal carnívoro se vuelve hospedero acidental porque ahí se termina el ciclo ¿no? y además hay que recordar que el problema principal está en el campo donde los perros son alimentados con las vísceras contaminadas que genera la etinococosis en los perros que defecan los huevos que contaminan los pastizales que comen las vacas y las ovejas y que adquieren la etidosis y que el humano entra en este ciclo accidentalmente al consumir los huevos que están adquiridos adquiriendo la etidosis ¿no? entonces este es el problema principal de este ciclo ¿no? hablando del mecanismo de transmisión cuando hablamos del mecanismo de transmisión del perro es el consumo de vísceras contaminadas ¿no? con quistes y datígicos y cuando hablamos del humano es el consumo de legumes verduras contaminadas con las heces de perros que contengan los huevos ¿no? o contacto con los perros contaminados y conscientemente el mecanismo mano boca ¿no? y ahora si hablamos de los herbívoros se contaminan a través de comer los pastizales ¿no? que están contaminados con los huevos ¿no? cuando hablamos de la acción patógena como tal ¿no? el documento de la capa germinativa de la hidatide actúa como una ballera que impide el contacto de los antígenos del líquido hidatítico con las células inmunocompetentes del huésped y puede invadir el sistema inmune evadir el sistema inmune o sea que lo burla el sistema ¿no? el quiche hidatídico causa daño en el órgano afectado por un fenómeno de compresión por ruptura del quiche o por alteraciones inmunológicas provocadas en el paso de substancias del hidatide al ser humano entonces por eso hablamos que hay una acción mecánica que es por el crecimiento del quiche que va a comprimir estructuras adyacentes una inflamatoria porque el organismo por más que el quiche consiga evitar un poco el sistema pero ocurre una reacción granulomatosa y una reacción que se va a encapsular ese hidatide para formar el quiche hidatídico como había dicho la membrana de 26 por el huésped ¿no? y tóxica alérgica ¿no? aquí en el caso el factor más importante es que cuando el quiche hidatídico se rompe puede causar en el hospedero una respuesta alérgica sencilla como un prurito una horticaria un edema pulmonar ¿no? o entonces más bien un choque anafilático y puede ser mortal ¿no? por eso la acción tóxica alérgica ¿no? entonces dentro de las manifestaciones clínicas ¿qué va a depender? de cinco factores principalmente ¿no? de la aparición y la intensidad de los síntomas depende de esos cinco factores ¿qué son? el órgano parasitado o sea ¿cuál órgano es? si es hígado una sintomatología si es pulmón otra sintomatología si es cerebro otro signo sintomatología ¿no ve? el tamaño del quiste si es de un centímetro en el pulmón no va a generar signo sintomatología pero si es de un centímetro en el cerebro si va a generar ¿no ve? entonces la ubicación del metacéstodo o de la larva del quiste datírico dentro del órgano comprometido por ejemplo es diferente que esté en el cerebro que esté en el óvulo frontal del ocipital del parietal son estructuras bien diferentes ¿no? y la compresión que produce el quiste sobre el tejido y órganos adyacentes ¿no? y las complicaciones que derivan del huésped al parásito ¿no? que son las reacciones toxico-inflamató toxico-alérgicas ¿no? entonces por ejemplo cuando hablamos de la hidatidosis pulmonar los síntomas comienzan cuando el quiste tiene de 5 a 6 centímetros de diámetro más o menos ¿no? y el quiste datírico presenta síntomas descriptos como dolor vago tos disnia pleurito puede presentar su absceso pulmonar y el examen físico como vamos a ver este paciente hay signos de matidez ¿no? disminución del murmuro vesicular y puede haber soplos si el quiste se rompe en un bronquio por ejemplo se produce la eliminación con la tos de este líquido datírico a través de la región oral que se denomina vómica pero la vómica es la eliminación de contenido por la boca de procedencia pulmonar ahora el vómito es la eliminación de contenido por la región oral pero procedente del estómago ¿no? y aquí se eliminan elementos datíricos macro y microscopios por ejemplo el líquido es sabor salado cristalino se describe como cristal de roca y contiene restos restos de membrana vesículas y elementos de la reinilidad tídica entonces una forma de hacer el diagnóstico directo es a través de la vómica entonces ese contenido que ha sido eliminado si lo ponemos en un microscopio y lo miramos vamos a observar la reinilidad tídica y lo podemos hacer en diagnóstico ¿no? ya cuando hablamos de la hidatidosis hepática la sintomatología aparece como una tumoración palpable y en dolor o puede haber dolor hepático y a veces tipo cólico biliar con irradiación al hombro derecho el signo de Boas ¿no? y la sensación de paso del hipocondrio derecho y en el epigastro puede haber dispepsia intolerancia a los alimentos grasos que ocasiona una sensación de distensión abdominal una insuficiencia hepática o una cirrose y eso todo que va a depender va a depender de la localización del quiste si está obstruyendo los canalículos hepáticos o no ¿no? todo eso va a determinar la signosintomatología ¿no? a la exploración física el paciente presenta hepatomegalia uniforme si el quiste se localiza en el centro del hígado y si el aspecto es tumoral si se localiza en la superficie ¿no? y a veces los síntomas de la etidosis se debe a la presión que ejerce el quiste datídico al horno afectado ¿no? provocando hasta mismo una necrosis si lo comprime las arterias ¿no? entonces cuando hablamos del diagnóstico hablamos de un diagnóstico directo y un diagnóstico directo ¿no? el diagnóstico directo es un poco difícil porque tenemos que visualizar el parásito o partes del parásito para eso tenemos que extraer el quiste datídico ¿no? y ya sería ya habría hecho el diagnóstico para que hagas la cirugía entonces una forma de diagnóstico directo es a través de la vólica los demás ya no entonces son diagnósticos clínicos epidemiológicos que son diagnósticos indirectos la clínica compatible y laboratorio que es el DD5 el ARCO 5 doble de Capron que es un examen específico para idatidosis ¿no? y también se puede usar ELISA y los examen de gabinete obviamente radiografía ecografía tomografía ¿no? pero obviamente siempre tenemos que recordar que es medicina basada en la existencia entonces hay que buscar los examen más en cuenta en relación a economía ¿no? entonces radiografía ecografía y el DD5 es lo suficiente para identificar y diagnosticar el quiste datídico ¿no? cuando hablamos de la profilaxia hablamos de lo que está direccionado a uno mismo entonces lavarse las manos después de acariciar y jugar con los perros por causa de los huevos que pueden quedarse en las manos y se puede llevar a la región oral ¿no? lavar las frutas y verduras antes de consumir proteger los alimentos de vetores mecánicos por las cucarachas las moscas ¿no? que van en la materia pecal y después vienen a los alimentos ¿no? en las zonas ganaderas evitar el contacto del ganado con las heces de perro o más bien evitar que los perros vayan a la región donde el ganado está para que no defequen en los pastizales contaminando así el alimento del ganado ¿no? y no alimentar los perros con las vísceras crudas del ganado vacuno o vino entonces de esta forma lo cortamos el ciclo totalmente porque si no alimentamos los perros con las vísceras el perro no va a adquirir el chinococosis y no va a eliminar los huevos no va a contaminar los pastizales no va a contaminar las cosas y cuando hablamos de cuidar y cuidar los canes principalmente no bañarlos y hacer el control veterinario ¿no? la desparasitación de estos animales pero que yo desparasite mi perro ahora cuando hablamos del control hablamos de educar y concientizar la población ¿para qué concientizarlos? para que no dejen las vísceras a los perros ¿no ve? y para que no dejen los perros ir donde hay plantillos de legumbres por ejemplo lechugas etcétera que crecen fuera de tierra o hasta mismo los pastizales donde los animales y vivos se alimentan ¿no? el control de mataderos para eliminación de vísceras contaminadas entonces incentivar que los mataderos tengan incineración ¿no? y esas vísceras se incineran cuando hay vísceras contaminadas la desparasitación masiva de los perros ¿qué decimos con esto? que el gobierno o la alcaldía haga la desparasitación de los perros ¿no? pero desparasitar el perro con educación y concientización de la población porque desparasita el perro y siguen dando vísceras contaminadas de nada sirve la desparasitación entonces además el control del canes de los canes y el número de canes por vivienda ¿no? para controlar porque hay personas que tienen 12 15 canes por ejemplo la población de canes en el alto supera los 250 mil entonces es un método de control ¿no? entonces aquí por ejemplo hay algunas imágenes entonces aquí lo he tapado para que ustedes lo vean bien porque hay un bue aquí y lo están desviscerando este bue y las vísceras que van a sacar el perrito está esperando para comer después de comer contagia se contamina adquiridos nococoses y ahí se va a defecar a los pastizales donde el propio ganado se alimenta ¿no? entonces también tenemos que ver que las condiciones de viviendas ¿no? las condiciones socioeconómicas que tiene esa población donde viven y cuál es el contacto cercano que tienen con los animales ¿no? pues aquí es una imagen de la desparasitación antiplánica ¿no? y la alcaldía hace la desparasitación masiva de los perros y además hace la concientización para que los dueños no sigan dando las vísceras porque las desparasitaciones anuales no sirven para nada si siguen dando las vísceras ¿no? entonces ahí está ¿no? las vísceras de los animales y pueden estar contaminadas con quichitos batídicos entonces los tiran a los animales y ellos mismos ya conocen y los denominan los globitos de agua y esos globitos los dan a los animales ¿no? pues aquí por ejemplo hay el adulto de chinococos entonces vamos a poner adulto de chinococos STP para el diagnóstico y les voy a explicar en un jato SPP porque dentro del chinococos granulosos hay el estricto senso entonces por eso ponemos chinococos SPP aquí por ejemplo hay una ecografía ¿no? diagnosticando la masa y después en la cirugía extrayendo el quiste como tal ¿no? y identificando lo mismo que se ha identificado en la ecografía ¿no? aquí por ejemplo entonces vemos un quiste datídico porque posee la membrana adventicia ¿no? posee la membrana adventicia y en su interior hay hartas vesículas hijas que son estas son las vesículas plurígidas y dentro de cada vesícula plurígida hay cualquier cantidad de protoscólicos ¿no? entonces una vez que sacamos esas vesículas plurígidas y lo vaciamos su contenido ¿no? lo vaciamos el contenido de esto vamos a encontrar los protoscólicos ¿no? y la remilidad tídica entonces por ejemplo esta es una imagen de hígado donde había una edad idosa primaria y después una edad idosa secundaria ¿no? donde se ha esparcido para varios lugares y varias vesículas ¿no? varios quistes datídicos que pueden llegar a unas cirroses ¿no? porque el órgano ya no funciona muy bien con tantos quistes ¿no? entonces aquí apreciamos por ejemplo un escólicos ¿no? de etinococos SPP y vemos las ventosas y además los ganchos ¿no? y esta es una proglótide grávida con cualquier cantidad de huevos ¿no? entonces una proglótide de etinococos SPP escólicos de etinococos SPP ¿no? esto es un protoscólicos como le había dicho tiene los ganchos pero es invainado invaginado ¿no? entonces no se ve el parásito como tal es solo el protoscólicos ¿no? esto por ejemplo ya es el contenido de la genilidad chírica que está de azul porque se ha tenido de azul de metileno ¿cómo lo vamos a diferenciar? y reconocer por estas estructuras en formas de uña de gato que son los ganchos que se sueltan ¿no? entonces forman varios ganchos estos son gestos de membrana y estos son protoscólicos entonces si ves estas estructuras ya se identifica la arenilla edatítica ¿no? y esto es un adulto de etinococos granulosos ¿no? entonces tenemos adulto de etinococos es que hay hay diferentes genotipos de la especie de etinococos granulosos y sus hospedadores y distribución geográfica eso ha sido catalogado en genotipos 10 genotipos en 10 genotipos por eso les había dicho que se pone SPP porque el género genotipo G1 es de estirpe ovina y el más cosmopolita y más frecuentemente asociado a las infecciones humanas ¿no? siendo responsable por 88.44% de los casos humanos a nivel global entonces los casos de hidratidosis se asocian ¿a cuál genotipo? al genotipo G1 ¿no? principalmente aquí en Bolivia ¿no? el genotipo G1 entonces eso les estaba explicando por ser estricto senso se pone etinococos SPP cuando no se puede diagnosticar etinococos granulosos ¿no? entonces aquí tienen una tablita ustedes pueden pausar el video paralela porque dice el genotipo a qué animales afectan ¿no? y su distribución geográfica ¿no? igualmente esta le dice el genotipo los animales que se afectan y la localización geográfica ¿no?